Hola a todos, como JTMC, soy otro vídeo. Os voy a poner mis 15 jugadores favoritos de béisbol. Y como siempre no voy a decir nada hasta que no lleguemos hasta el top 5. Bueno, empezamos con José Bautista, Vladimir Guerrero, Marcus Seymen, Carl Yatsukamachi, Shione Otani, Alexandre Nemanuel Rodríguez Navarro. Ichigo Suzuki, Masataka Yoshida, Hideki Matsui, Yu Darvish, y ahora el top 5 con Jorge Posada. El cuarto puesto es para Derek Jeter. El puesto de Blomze es para Chris Taylor. La plata se la lleva Ted Williams. Y como no, el oro tiene que ser para Babe Ruth, el mejor jugador de béisbol de toda la historia. El oro siempre lo va a tener en mi corazón. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y recordad suscribiros, solo cuesta un poco más. Gracias. Gracias.